Hola a todos, ¿qué tal? Aquí Tori2280. Continuamos con Ace Combat 7. Vamos a ir al capítulo número 9, ¿de acuerdo? La novena misión. ¿Qué nos va a deparar los vuelos, los aires y demás? Pues ya veremos. Vamos a ver la siguiente misión, a ver qué nos dicen. Faceless Soldier, o sea, soldado sin cara, un juego por el estilo. Hoy en día, el objetivo de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los ejes. Lo que se trata de la traducción, es decir, que eso es un error. Los profesores están llevando a su cargo de sucesos y sucesos. ¿Eso es que no le hicieron? ¡Docón, traigo! Ahora, vamos a explicar la tienda. Ahora, vamos a ir a la tienda de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad del Valle. Elgiria Pro 300 Elgiria Pro 300 Elgiria Pro 300 Hay 57 enemigos en tierra Y en aire hay 6 Tengo que destruir las estaciones de radar enemigas Lo que pasa es que se ve que hay Un tema de misiles antiaéreos y demás Y tengo que viajar mucho Y para esconderme me tengo que meter dentro de las nubes O sea, estas nubes que hay por aquí Creo que me voy a quedar con El avión que utilicé en el capítulo anterior Creo que sí Para el terrestre creo que es lo mejor No soy ningún experto ni nada Estoy moviendo Es que es lo que parece Creo que voy a elegir esto Pero es un sitio pequeño Pero bueno, vamos a ver Árbol de aviones Eso estaría muy chulo Pero que no me llega No tengo Es que si quiero lo guapo Tengo que entrenar mal Como diciendo Nada Aquí no puedo Me quedo con el que estábamos usando Con las bombas cestas dirigidas Excepcional Las tengo todas Tengo todas Despegue Faisley Soldier Operación Flush Vale, tenemos que escondernos entre las nubes Y si nos quedamos también mucho entre las nubes Se puede enfriar el motor Con ese sentido Yo le voy a disparar No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Complicado, ¿eh? Pero es que todavía no entiendo cómo va... Me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar, me va a pegar... Es que te da, es que te da... Es que no tiene más remedio... ¡No puedes salir de la niebla! Porque si no, te dan... ¡No puedes salir de la venta! ¡Sí, no puedes salir de la venta! Es que no está ocurriendo. ¡Ai! ¡Buenas! ¡Nos estás loviniendo! ¡Ai! ¡Pero, era! Bueno, ahora vendrá gente Estoy muerto No ¿No esta nada? ¿Estas en la guerra? ¿Eres en la guerra? ¿He distinto a los que nos han visto en la guerra? ¿Es posible que el ataque con las llenias de la guerra? ¿Estas en las llenias? ¿Estas en la guerra? ¿Estas en los cuales quieres? ¿Estas en las llenias? ¿Estas en la guerra? ¡Aquí está! ¡Aquí está en la guerra! ¡Los datos son los mejores de la guerra! ¡No es como mal! Vale. En teoría no sabemos quién es aliado y quién no. Están en la parte superior de los miembros. ¿Qué es esto? Bandog, ¿Puedes hacer que los miembros de los miembros de los miembros de los miembros? ¿Qué te dice en tu tabloid? ¿Mudad así? No tuve que hacerlo, es así. Es posible. Vale. Diga a todos los miembros de los miembros. ¡Ya vamos! Bien, estoy rodeado. Me van a nadar por el trasero. Me van a nadar por el trasero de 99%. Me van a nadar por el trasero. 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 Me van a nadar. Me van a nadar por el trasero. Me van a nadar por el trasero. Me van a nadar. Buah, 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 vamos a salir de aquí Vale, ya lo pillo, ya lo pillo Ya lo pillo, tengo que tener cuidado por esa bomba Tío, pero es que no me dejas concentrarme con las otras bombas, ¿sabes? Vas por ahí ¿Y si le da a los otros aviones no le pasa nada? Buah, buena, 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 buena Wow Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz ataque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estaba mi padre! ¡Me ha venido algo! Y entonces... ¡Tenía que gritar el sonido y gritar todos! ¡Buena misión! D'acuerdo... La misión. Hemos hecho la misión número 9. No ha sido tan difícil. Pero ha pasado. Siguiente. De acuerdo. Vamos a dejar el capítulo aquí. De acuerdo. Bueno, perdonad por el tema de la cámara. Pero me estaban hablando. Y he tenido que quitar el micro y todo esto. Y bueno, una misión. Yo creo que complicada al principio. Porque tenías que estar ahí camuflado. Pero después fue bastante bien. Espero que os haya gustado. Un placer estar con todos vosotros aquí. Tori22380. Nos veremos muy pronto. Siguiente. Chao.